Tengo la intención y primeramente Dios, pues yo sé que lo voy a hacer, es poner mi propio restaurante. Me gusta mucho la cocina, me gusta demasiado, es mi pasión. Me encantó demasiado. Y pues ahí fue donde yo puse la mirada y dije, aquí voy. Se me hace más fácil, más práctico, porque se utilizan temperaturas, tiempo. Y pues la habilidad es mejor, ¿verdad? Me lo imagino así grande, con todo el profesionalismo que he aprendido y voy aprendiendo en el camino. Gracias a Aprende Institute. También he logrado, aparte de mis trabajos, irme abriendo campo. Gracias. 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 Gracias.